Ok, vamos a empezar de vuelta. Esta va a ser en realidad la primera temporada porque ya grabamos tres temporadas. No se escuchaba. Ya grabamos tres temporadas. Sí. Pero se escuchaba mal, así que ya tuvimos mucho tiempo para experimentar de cómo es la historia. Vamos a jugar con la dificultad difícil, hard, que le va a dar a las demás razas, les va a dar más producción en comida, más producción en industria y en ciencias, y más producción en dinero por población. Vamos a jugar un tamaño medio, o sea que este sistema estelar va a tener 36 estrellas. Yo quería el 20, pero acá Sony insistió en este. Pero bueno, está bien, vamos con esto porque me parece que no son 71. No son 71 porque casi todos son ultra ricos. Ok, vamos a la era de la galaxia, va a ser media. Van a haber ocho razas luchando este de cosas. Vamos a empezar pre-ward, o sea en el inicio de nuestra civilización, todavía no hizo una nave espacial. Sí, era una nave. Vamos a tener activado el combate táctico. Van a pasar eventos aleatorios. Y no vamos a jugar con la Antares Attack, o sea no va a venir una super raza destruida. Yo voy a customizar una raza, voy a customizar a los Elerian por las dudas. Porque no queremos. Le voy a llamar Andorians. Y voy a poner... Así. O sea, mi raza va a tener un crecimiento de la población reducido, el 50%. Después en lo que es producción de comida, industria y ciencia y dinero va a estar normal. Y después mis naves van a tener un 20, menos 20 a la defensa, menos 20 al ataque, menos 10 al combate en tierra. Y voy a tener un sistema de gobierno dictatorial. Aparte, mi raza va a ser subterránea, o sea que los planetas van a albergar el doble población del que pueden normalmente. ¿Ok? O sea que un planeta medio que debería tener 6 va a tener 12 de población. Tope, eso es muy zarpado. Y aparte, voy a ser carismático, voy a ser telepático y voy a ser warlord. Y mi planeta natal va a ser grande. Espera, espera, apostame un caramelo que te amanece largo. No, 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 no voy a arriesgar. Y me voy a guardar, voy a esperar a ser cibernético, a evolucionar para ponerme cibernético. ¿Qué lo puedo? Fin. Fin. Y al ruler se va a llamar chaotic. ¿Querés algún color vos? Verde. Listo, entonces yo voy a ser el azul. Ahora, Sony va a customizar una raza. Este, sacamos todo. ¿Cómo le vas a poner el nombre a tu raza? Vulcano. Vulcans. Vamos a poner el relativo. Carismático. Arismático, creativo. Creativo. Acá es cuando, no sé si quiero, acuático o subterráneo. ¿Querés que te lea qué hace cada uno bien? No, yo no acuerdo. A ver qué hace acuático. Las razas acuáticos viven en planetas oceánicos. Inmundos, que es más fácil adaptarse. Las razas tratan a los planetas de hielo y de pantano como si fuesen terranios, a los oceánicos como si fuesen terranios y a los oceánicos y terranios como si fuesen gaia. No sé si rinde tanto. Lo que pasa es que las primeras tres tecnologías son tipo centro de clonación y microbiotics. O sea, hay muchas tecnologías que incrementan la población. Pone Sony. Y después en el turno dos, él va a ser primero. Después yo en el turno dos voy a ser segundo y en el turno tres yo voy a ser primero. Entonces, nos salteamos uno y uno. Así, a veces él arranca el turno y a veces yo arranco el turno. Sobre todo, esto es por cuando... Hay eventos. Sí, hay eventos y si una otra raza pone una colonia, al primero que le toque el turno voy a hablar con esa raza y decirle, che, entrégame la colonia. ¿Está bien? Entonces arranco yo. Perfecto. El planeta se va a llamar Andoria. Y acá arriba. Pobre, pobre. Qué planetita, eh. Uy, maravillosa. Qué planetita. Este agujero negro, ¿qué hace ahí? Te quiere sacar todas las... Estos están en una nebulosa acá. Bueno. Yo voy a estar ahí. Yo voy a hacerlo fácil y rápido. Voy a poner que mis científicos estudian lo que son computadoras. O sea, que puedan hacer computadoras. O sea, es como que... Para que jueguen. En la raza no existen computadoras todavía. Electronic Computers... O sea... Son computadoras para disparar, para juntar. Sí, pero es como que la tecnología se llama computadoras. O sea, inventamos las computadoras. Mi raza produce 12 puntos de investigación por turno. En 7 turnos, teóricamente, voy a tener esa cosa. No tengo naves. No tengo excedente de producción. Tengo 8 puntos de comando para poner. Y tengo... Tengo... Y esto. Tengo 4... 8 millones de personas viviendo en mi planeta. Ahora me toca a mí. ¿Cómo vamos? Bien. 6 minutos. Vamos. Uy, que ya estamos medio lejos. Medium. Medium. Serrano. Bien. Largo. Te tocó. Te tocó uno largo. Otro chiquito. Tóxico. Y otro largo y tóxico. Bien. Tu sistema va. Al mismo planeta es tuyo. Sí, es hermoso. Vamos a hacer los computadores acá también. Y pasamos. Está bien. Es el turnito, déjamelo pasar a mí. Paso el turno. Paso el turno. Te toca a vos. ¿Cómo pasan los años, eh? ¿Cómo pasan los años? Estamos en el año 3500. Paso el turno. Tres. Punto sí, punto. Pecha estelar. A ver. Pecha estelar, sí, tal vez de las punto cuatro. Paso el turno. Te daré, dale, dale. ¡Vamoo! Bien, lograste el avance tecnológico. Tenés las computadoras. Y ahora estás yendo por, claro. Las tres, la verdad. Las tres. A ver, yo. ¡Bien! Bien, logré el avance tecnológico. Y ahora voy a ir por laboratorio de investigación. La raza de Sony, porque es creativa, agarra las tres tecnologías. Yo tengo que elegir una de las tres. Y voy a elegir laboratorio de investigación. Voy a pasar. Vamos a Vulcan. ¡Uy, qué lindo que es! Vino. De buena onda. Dale, sí. Bien. Te vino ese administrador planetario que se llama para, ¿cómo se llama? Emo. Y ahora lo asignas a tu planeta. ¿Tu planeta la llamas Fieras? Sí. ¿Qué no sé? No le pusiste Vulcan. Creo que lo puedes cambiar, ¿eh? ¿Cómo? ¿No se podía cambiar Fieras? Fletz. ¿Cómo se cambiaba? Para ahora. ¿No era así? ¿Dónde? No, bueno. No. Eh, Vulcan, te lo haces, ¿pabó? Te toca. No, pero creo que se podía cambiar, ¿eh? Lo habían puesto para que se pueda cambiar. Me grabamos. Ahí te sube. Arre. Arre que está en esa parte de la galaxia. ¿Qué tal? Bueno. Hay una manera de cambiarle el nombre al planeta. ¿Qué sé yo? Vamos a pasar un par de turnitos. ¿Qué suerte tuviste a vos que te tocó ese...? Bueno, es de 10% honesto, la verdad. Y estás avanzando más. Por un año más adelantado que vos. Tecnológicamente. Sí, vas a ir avanzando más. ¿Vos estás en 9? ¿Vos estás en 9? ¿Vos estás en 9? ¿6? Yo en 6. Bien. ¿Vos venís más adelantado? No. 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 Dale. Dale. No. No lo puedo contratar porque no me alcanza la plata. Project. Pero. 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 ¿Este ritmo? 10. 9. Paso el turno. Se me vuelve re loco cuando le toca a uno. Paso el turno. Cancelé toda mi investigación. O sea, todo está yendo a plata para... Paso el turno. Paso el turno 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 Ahora si Lo contrato Contratar No asignamos a Noria Ahora me quiero ver algo Porque yo creo que Paso el turno Muy bien Asiento el turno Está muriendo por el mal Bien Bien Sistema guiado de misiles Computadora optrónica Y laboratorio de investigación Estas Estas perdiendo un toque de corazón No tanto igual No está creciendo No está creciendo Tremendo 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 Voy a hacer un laboratorio de investigación Voy a hacer un laboratorio de investigación En cuanto lo hace 6 turnos 8 turnos 10 turnos 10 turnos 10 turnos Y voy a contaminar ya fue 10 turnos 10 turnos 12 turnos 11 turnos 11 turnos 2 turnos Miinko Se toca solo se van a ver en la pantalla diplomático famoso hace que todos los otros héroes valgan menos 60 y el más 10 de plata te lo da automático no lo tenés que poner en ningún sistema así que bueno, bien bueno, más dinero que vos, pero vos ganás más tecnología que yo vos ganás más tecnología que yo no vos vos ganás 34 si, pero vos ganás todas las tecnologías de cada campo de investigación bueno vamos a ver mirá, yo resumí a tener el laboratorio ah, te fuiste por el nuclear drive no, capitán lagartoide, uuuh, decílala yo le digo algo no, está bien, déjala, déjala que ladre, tranquila está ladrando, comiendo el hueso si, no, está comiendo el hueso y ladrando por la ventana si ok, los freighters me van a permitir llevar provisiones de un planeta a otro planeta las bombas nucleares me van a permitir hacer daño desde órbita y el nuclear drive y el nuclear drive me van a permitir que las naves puedan viajar por el espacio ahora voy a poner hacer los misiles combustibles, misiles nucleares perfecto, todas las de 50 colonias esto se hace el urnito voy a gastar estos 20 no te quedaste pobre ya voy a pasar esto te toca a ver y regresa a ver y regresa rajalo si quieres a la cara de papa esa si, chao y regresa aca bien colonias paso el turno paso el turno esto toca ah bien perfecto tengo los freighters tengo las bombas nucleares y los nuclear drive paso la tecnología de combustibles avanzamos se toca bien senful tanks misiles nucleares y titanium armor veis ahora empieza deuterio o tritanium ah bueno no igual todavía no voy a empezar voy a hacerlo voy a ir con lasers primero osea de hecho estoy pensando en que por ahí antes me conviene tener las bióferas no porque acá tengo que elegir bióferas o granjas hidropónicas y granjas hidropónicas colonias voy a diseñar el scout le voy a sacar las bombas nucleares le voy a sacar las bombas nucleares le voy a sacar la computadora le voy a poner el explorer a ver el explorer 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 9 turnos y no, que la diferencia de investigación que tengo, malisimo no, no me conviene, me conviene ahora no explorar todavía y bueno, voy a ir con los Fighters y voy a hacer la... la fábrica automatizada Vulcano, señor Vulcano bien, tengo Fighter Base y voy a hacer la fábrica automatizada no, mira todas estas tecnologías que vos vas a tener y yo no voy a aprender nunca perfecto bien se abre ok ah bueno, bueno, listo, el explorador de la galaxia si ya está que joya la pagó tu amigo el... el drogadicto bueno, vamos a terminar el episodio acá voy a empezar acá, voy a poner save game vamos a poner acá temporada temporada 1 episodio nocturno 35 ok ok bueno, espero que les haya gustado y ahora vamos a seguir con el episodio 2 si eso es todo sony terminó de construir su primera nave exploración la pagó mi amiguito la pagó su... su líder y nada, yo estoy ahí viendo si empiezo a construir fábricas es el agujero negro está full eso colo negro es el agujero negro es el agujero negro bueno, eso es todo chau chau el agujero negro eh el agujero negro el agujero negro es el agujero negro y